para este próximo capítulo del desafío de voz vamos a tener una prueba bastante complicada será la prueba de aire donde los participantes van a tener que darla toda para no quedarse con este chaleco de sentencia ya gama empezó poniendo el primer chaleco del ciclo se lo pusieron a daniela de alfa recordemos que ya la flaca también tiene su chaleco bien puesto porque se lo pusieron por la locura que hizo en el cubo con jam la verdad es que esta temporada está bastante polémica también veremos la tan anhelada cita de bodán y sara en el cubo bodán dice que lo va a dar todo mientras sara dice que se va a dejar sorprender con que saldrán estos dos de este cubo y por otro lado playa baja está esperando a su primer equipo de este ciclo y vemos como se cae creo que se cae daniela también se cae la flaca así que no se sabe muy bien quién de los dos podrá perder esta prueba yo quiero saber ustedes qué expectativa tienen qué equipo quieren que gane este ciclo y quién quiere que tenga el chaleco y se vaya por supuesto a demostrar lo que tiene a muerte ustedes qué opinan y y y y y